y bienvenidos a este programa escupir en el tiempo ya saben este programa donde hablamos de películas que por lo menos deben tener ocho años y pues empezamos a discutir sobre cómo las ha tratado el tiempo en este caso pues primero pidiendo disculpas porque no hubo programa la semana pasada por todos los acontecimientos de la gira a colombia fue imposible subirles programa y dos decirles que pues ahora estamos con una película que prácticamente tato me chingaba cada semana porque hablamos de por favor por favor ya ya toca ya toca y dije me da miedo pero venga vamos a aventarnos la entonces como se había prometido desde hace 15 días en esta ocasión una semana presenta nada bien qué onda amigos cómo están hoy el tío robert escupir en el tiempo junto con chema y tatu alexander hablarán de la película titanic esta es una película estadounidense de 1997 es dirigida y escrita por james cameron tiene una duración de 195 minutos y esta plática se puso muy divertida así es chicos chicas titanic la que en su momento estoy que seguro que ya no lo es la película más taquillera de toda la tercera ahorita es ya es la tercera quien le ganó de ahora avengers y en game y avatar también claro avatar se la chingo verdad bueno tenemos este ahora la tercera película más vista de todos los tiempos pero en su momento fue una puta locura 11 óscares 11 óscares pero a mí lo que más me sorprendía es que aquí en méxico y yo estoy seguro que se reconoce lo va a quitar nadie jamás ya en la historia de la humanidad porque antes no existían los streamings y no existía la la piratería en dvd o sea estaba estaba apenas naciendo pero en su momento duró seis meses en la cartela mí no también en eeuu fue una locura mundial y había personas que la iban a ver dos o tres veces durante esos seis meses no mames qué locura te imaginas una película que está seis meses en un cinemex bueno o sea casi las las de los avengers casi duran eso hoy en día los chavos van las ven este atascadísimo durante dos meses y después este ya no ya ya no más así es una película que en su momento o sea rompió todos los récords la gente estaba cuando se terminó las mujeres terminaron enamorándose de de leonardo dicaprio los hombres la vez que no se enamoramos de que el weaslet no sé por qué ahorita me encantaría hablar de ello pero cuéntenme cómo se acercaron ustedes a esta película supongo que ya por su edad no le estoy diciendo viejos pero supongo que la vieron en el cine la vi en el cine pero yo apenas pude entrar yo tenía nueve años nueve años o sea mi mamá me llevó me metió al cine de contrabando y le viste las chichis a que el weaslet me tapó los ojos y en un momento yo sufría mucho de sangrados de nariz me acuerdo perfecto hasta en qué momento me sangró de nariz yo estaba picadísima es que a mí me gustaba mucho la historia de titanic mis papás tenían un libro de readers digest se llamaba grandes desastres y estaban ahí todos los grandes desastres de la humanidad hasta ese momento no había sucedido nada pero estaba el del titanic y me obsesioné con el titanic me obsesioné me obsesioné y lo leía y lo leía porque no 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 era de que googleadas en ese entonces pero leía la historia mil veces entonces cuando salió la peli mi mamá me llevó porque me gustaba mucho la historia de titanic y si me tapó los ojos en las malas y en las en las escenas malas en las escenas de sexo en algún momento me sangró la nariz fui al baño y me perdí la escena del gimnasio y siempre que veo la escena del gimnasio digo esa es la escena que me perdí todo hasta el día se mete en el gimnasio a hablar en un gimnasio cuando le dice cuando ya no te puedo ver y le dice no a ver atrévete a no le dice sólo quiero que estés bien él le dice sólo quiero que estés bien y él le dice voy a estar bien oye pero fue casi importante antes de lo chido no si es importante yo la vi cuando ya no la dejan ver ya 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 chuparon con la tercera clase y ya no la se robó el saco se robó el saco y después dicen ah este pinche saco te lo robaste este se robó el saco y ahí es cuando le dice tranquila sólo quiero que estés bien pero ya ya se veía ya se veía la intención tu chumita yo la vi en el cine el día de mi cumpleaños de acuerdo que la estrenaron y estoy muy emocionado porque james cameron en ese entonces era mi director favorito hace terminator 2 era mi religión cabrón así me encanta y justo ahorita que la vi híjole yo yo creo que le pasó a mí loco mucho me gustó cuando la vi después cuando se el hype se volvió insoportable la odié no manches ahorita que la vi me encantó cabrón así cabrón ya tienes ganas de enamorarse así y tú sigues siendo hater porque seguro en algún momento no a ver a ver si no a ver nunca fui hater de titanic o sea de repente si me impresionó el hype si era así como de así esta cuestión de hay que le llamaron a las mejores películas de todos los tiempos y todo me parecía me parecía bastante exagerado creo que la odié más la primera vez que la vi que está sin embargo mi odio fue pequeñito y puedo puedo vislumbrar dos películas una una de desastres una de desastres que es a partir en que las cosas empiezan a poner mal a partir de que choca con el iceberg si dices que barro james cameron es el puto genio de la cinematografía es el mejor director de acción para mí no sé si sea el mejor director de acción pero lo que hacen titanic es impresionante porque no es nada más todos los recursos técnicos sino saberlos utilizar a partir de un buen guión claro y todos los detalles esta vez que la vi me 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 fijé mucho más en el fondo en el manejo de los de los extras del uso de la edición pero de la edición desde el guión cabrón o sea de a dónde vamos por dónde vamos la manera en que el barco se va se va volteando puta sí 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 me voló la cabeza esa es una película que que creo que podría volver a ver varias veces sin ningún pedo y está la otra película esta situación y lógica excesiva cursi ramplona de una pareja que se enamora utilizando todos los clichés conocidos y que cosa curiosa después de haber analizado hace unas semanas a marte duele ver titanic es decir otra vez exactamente la misma pero como todo el melodrama o sea todos los melodramas usan los mismos recursos siempre y es por lo que pasó lo de león de profesional que es lo que está diciendo esto es un melodrama tiene los recursos del melodrama son recursos sí son 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 recursos que todos son iguales las películas de marvel yo soy fan se me hace master crafting todo lo de marvel pan pan y son recursos hiper fáciles son melodramas hiper fáciles entre comillas porque no es fácil hacer un melodrama no es fácil y la prueba está todas las películas chafas de comedias románticas que no salen porque simplemente es muy fácil agarrar un cliché cómo haces este para utilizar esos recursos y que te mueva que no sea un cliché que has visto cien veces no o sea las de marvas son así wey son melodramas hay malos malos y buenos buenos y y estás poniendo ejemplo las de marvel como para que yo diga si es cierto hay que utilizar las 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 fórmulas para hacer guiones pues no sé si es el mejor ejemplo ya a mí sí me gusta marvel pero en todos los ejemplos yo sé yo me gusta marvel pero no sé si podría soportar estar viendo siempre películas de de marvel a mí llega un momento en que o sea ya te la sabes sabes que al final hay una amenaza que va a acabar con el mundo sabes que de en el último segundo lo van a resolver sabes que dos minutos antes del desenlace va a llegar este la cargada que los va a terminar ayudar por ejemplo las de james bond no se te hacen que tienen recursos deja tú no realistas y lógicos porque porque pues no se trata no son películas que le apelen al realismo ni a o sea ni a hacer un tono este disruptivo o sea son son melodramas no si está bien lo acepto o sea es es un buen melodrama pero yo la verdad pues sí paso o sea creo que lo que ofrece james cameron en esta película de desastres pocas veces no lo ha dado la historia del cine el melodrama de rose y ya mil veces ok sí pero estamos hablando de que es la película fue la película más que quiera todos los tiempos no hubiera sido así si no hubieras tenido esa primera mitad de melodrama eso a mí me vale ver qué beneficio tiene para mí con esto igualmente sí o sea la a la gente le latió a la mayoría a mí no termina por por enloquecerme a pesar de que o sea tampoco es que me desagrade se deja ver creo que me molestó más cuando era chavo que yo creo que está un tanto más enojado pero mejor que la escena tomás la escena de la escupida dije hoy qué cosa más ridícula donde la de capra termina que con babita y la otra pero es que o sea el 80 por ciento de los recursos en el 80 por ciento de las películas chidas son a que puedes decir a no o sea te digo el james bond a mí me gusta yendo pero cada vez que veo una decisión de esto no fíjate que no sé o sea yo hay películas de james bond que no las noto tan formular es y porque por ejemplo skyfall skyfall me parece abrumadora demoledora y me parece una obra una obra maestra que es la deja la de javier barden esa me parece sí pero ahí te vas sabes lo que yo creo es que este esta segunda mitad que estás hablando de los desastres donde estas personas tienen que lo más interesante es que es un desastre que dura dos horas y media entonces los personajes tienen que enfrentar esta mortandad del saber que probablemente están perdidos y eso lo hace más humano y eso no lo hubieras tenido sin esta primera mitad donde tienes estos clichés románticos donde tienes estas escenas bonitas donde conoces a los personajes hacen que esta segunda mitad si nada más son como una explosión de efectos especiales y de acción pues no no conectas no tuviera movido tanto no en esta escena donde están los músicos tocando no hubiera sido lo mismo si no hubieras conocido los personajes si no hubieras estado la escena de los músicos que tiene que ver con jack rose no tiene que ver con que ya hay un melodrama implícito en la tragedia real porque porque es una tragedia y pasó esto y si pasó y estos son seres humanos que se están pereciendo todos en un mismo lugar y pues está increíble explorar las relaciones bien pudo haber sido de una mamá y su hijo pero hubiera sido igual de melodramático mamá y su hijo este amigos que se separan porque sí pero si entiendes que es el pobre que conoce a la chava de bar o que la familia no quiere que esté perdón pero mis 42 años ya lo he visto tantas pinches veces que es sumamente complicado que una historia así me llame la atención y la verdad es que titanic no lo logra o sea para mí es como de ok vamos a ver de qué manera plantean hacernos creer que de verdad ellos se amaban como para bueno aquí una pregunta puede ser que esa historia de amor le apele más a las mujeres que a los hombres por apelar más a las mujeres le resta valor intelectual o cultural no o sea no manches las cosas tan ilógicas que tiene y los clichés que tiene y de pronto creo que es en skyfall que o sea escapan de un lugar y ella de pronto sale con tres vestidos con los vestidos o sabes como si unas cosas y lógicas hiper clichéicas que ya sabes que el güey le va a ser así que ya sabes que el güey se va a coger a tal o sea y no tiene nada de malo no lo ves no lo ves chafa no lo ves como ah lo he visto mil veces porque son cosas que te gustan más a ti o sea sí pero entiendo las historias si bien acabo de decir que skyfall me parece grande te estoy hablando de la excepción a la regla que es jace bond o sea la manera de las políticas de jace bond me dan mucha hueva la manera de las políticas de jace bond me parece este una cosa aparte no sé o sea sí entiendo lo que me quieres decir pero tampoco me vas a decir que es un que es el uno de los mejores ejemplos de melodrama que hemos pero no requiere que ser uno de los grandes ejemplos de melodrama no 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 pero también un poco de distancia o sea no deja de ser una película que es un divertimento muy caro en su momento costó 200 millones de dólares filmada en rosarito y este que casi se se tuvieron que diseñar sets especiales para la película y la verdad incluso eso yo quería mencionar una película que no creo que se pueda volver a lograr porque porque las cuestiones de cgi eran las menos a casi se dieron a la tarea de diseñar estudios y locaciones específicas para que funcionar todas las cuestiones del agua a mí se me caiga mucho del éxito de titanic es el momento histórico en el en el cine entre lo técnico o sea entre entre la tecnología que que ha ido avanzando y entre que todavía no era todos y guía estaba en medio punto estaba en medio punto entonces yo creo que eso es lo que lo que hace que sea tan 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 maravilloso y que fue tan tan impactante en ese momento a mí me da mucha hueva lo de en cuanto estoy en cuestión de avengers y de avatares es todo yo digo mejor me pongo a ver las caricaturas de verdad es que james cameron así empezó james cameron trabajaba con roger corment el traje del lado de las películas ve haciendo como miniaturas súper exactas de todo el pedo y es famoso pero por su perfeccionismo en todo este pedo o sea este esta cuestión a mí me pareció magnífico escenas cuando tú dices cuando el barco se está yendo a 90 grados y ver a toda la gente cayendo y la gente de verdad no era no 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 decías como porque tuvieras que cae una por acá y hay otra cae y otros colgados cada persona que cae es un trabajo minucioso es un trabajo artesanal muy muy específico y hay unas tomas también el cinematógrafo no me acuerdo cómo se llama pero es el que hizo antemant que también es muy chido y ha hecho que más hizo pues avatar y bueno muchos con james cameron y dices o sea no sólo es lo técnico que que hizo james cameron sino también la cinematografía está o sea las tomas son perfectas o sea en su iluminación cuando ves la noche el mar de noches como es o sea para que en una alberca parezca mar de noche y o de pronto los no los este fuegos artificiales o tienen tienen muchísimos tipos de iluminación por todo el día la noche el el desastre el no desastre la noche feliz la noche triste no sé por eso tengo que cameron es es un genio sea nada más de imaginarme las la cantidad de tomas que tuvo que que haber para conseguir la buena o sea me desgasta mentalmente no sé cuánto tiempo se habrán tardado en firmar titanic pero supongo que bastante una grabación difícil fue donde el web tuvo como su fama de director tiránico y aparte pasó un pedo de que en una noche les pusieron a toda la comida de todo el club psp y todos empezaron a alucinar se fue histórica de hecho la película pensaron que iba a ser un fracaso porque costó un tío 200 millones de dólares estaban todas las expectativas pero es algo que yo le respeto mucho james cameron siempre cuando tiene el mundo encima encuentra la forma de lograrlo saca terminator que es la para mí la mejor película de slash a mí también me encanta terminator 2 no la 1 y la 2 o sea es lo más cabrón a mí la 2 la 2 es la 2 la 2 es para mí la mejor película de acción contemporánea sin duda no y tienes pero yo lo podré mi top 5 sí porque si es una gran película de acción gran maravilloso y de repente tienes a alien no que primero la hizo este west y después viene aliens 2 que pues nadie te esperaba nada porque era este wey de repente nos vuela la cabeza porque tiene un entendimiento muy cabrón de la acción de los detalles y de la geografía que es algo que me parece increíble la película que todo el primer acto y parte del segundo acto nos están enseñando cómo es el barco estamos subiendo bajando de todo este rollo entonces cuando ya estamos en el tercer acto en la destrucción entonces entendemos bien por dónde van por dónde están todo este es y hay hay una parte que parece metida con calzador pero que agradeces cuando el gordito de los que están metiéndose a buscar el 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 collar le dice mire y le enseñan a la viejita lo que pasó y te enseñan un diseño digital de lo que pasó entonces cuando tú estás viendo todo el desmadre estás tenso porque sabes qué va a pasar sabes que en algún momento esa madre se va a partir y se va a levantar y yo creo que hace un gran guión o sea a pesar de que en la parte podría parecer exposición pero no es exposición pero planta una idea que dices o sea yo hoy la estaba viendo y dije mira que o sea que 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 genialidad haber puesto este o sea este el framing device pues el ajá la la narración que viene del presente en ese momento que era el 97 no o sea porque si si te 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 planta ciertas ideas en la cabeza que que si hubieras visto la idea la la historia sola no 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 la sentirías igual no 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 tendrías la misma expectativa de lo que ya va a pasar como dices el haberlo puesto este en la computadora como como pasa como se truena en dos este como este sobreviven la los zapatos de la gente no sé como que eso te da toda una otra capa de perspectiva cameron tiene una gran calidad para hacer las cosas emocionantes y eso lo puedes ver en todas sus películas en mentiras verdaderas en este en el abismo en el abismo o sea la verdad es que se la sabe el cabrón o sea se la sabe y y cuando lo ves hacer todo esto que yo llamo como la segunda película que es titanic no hay más que que se te caiga la quijada porque aparte yo estaba viendo la película que aparte son tres horas y cuartos es larguísima cuando cuando yo veía que que ya se habían acostado ya habían cogido para como era y cuarto es más agarra y le dice en algún momento esa fue el cuando hacen lo de andy king of the world esa fue la última vez que el titanic vio la luz del sol y yo dije en seis horas este se hundiría yo dije no mames que faltan dos horas y ya va a chocar como vergas o sea como nos va a sostener el dramatismo el interés durante dos horas a sabiendas de que ya estamos por dos trucos muy muy interesantes primero es que ponen a jack en una posición de peligro y ella tiene que ir a rescatarlo y después se intercambian los papeles y justo hace rato hablabas de kate winslet estaba yo pensando que el papel de jack lo pudo haber hecho cualquier güey de hollywood toby maguire quien me digas quien estaba chava en ese entonces kate winslet el papel que hizo una mami lo hizo impresionante impresionante pero difiero con lo de jack doson porque si hay castings de para jack en youtube de otros actores quien más estuvo el que yo vi es de este chavo que hizo clules de antón de elton el que era guapito el este y dices a mira interesante su su decisión es como más depresivo más emo y dices güey las decisiones que tomó leonardo dicaprio y ya era como callback 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 o sea porque ya estaba con kate winslet entonces quiere decir que que el diseño del personaje todavía podía irse por ese lado medio emo medio no un chavo intelectualón depresivo creo que como fue por de fue por decisión de leonardo por la propuesta actual de leonardo o sea porque más optimista un güey que ama la vida claro y creo que lo supo leer muy bien y lo hizo cabrón sabes o sea en ese sentido y hacer un güey que ama la vida duele más no es nada fácil porque precisamente pierde la vida es el gran sacrificio entonces este tiene más peso ahora yo les diría a mí lo de kate wislet me gusta por dos cosas de repente me cuestionaba mucho eso me trae muchos cuestionamientos no es bonita que es wislet el 80 por ciento en un modo tradicional no lo es pero sí en un modo de sí sí obviamente sí pero en la misma película le sueltan el pelo y se ve tres veces más bonita yo entiendo que de repente querían justo que no fuera una chica súper bonita no porque en el en el en los castings estaban angelina jolie estaban o sea todas las tops de en ese momento creo que angelina estaba como así de quedar yo creo que se fueron por lo actoral o sea más más de pensar no que no sea tan bonita o sea yo creo que si querían una súper hot pero se fueron por lo actor alway pero es que se podría volver así ella hubiera sido muy bonita porque bueno aparte el dicaprio se ve hermoso de la chingada se ve hermoso el cabrón este y aparte si ya fuera muy bonita podría sentirse artificial sí entonces ella al ser la de varo a lo mejor no es tan bonita y él hacer el jodido pero bonito podría ser que se entiendes más la dinámica pero la dinámica ya no la entiendo con él con él con él billy billy saint estando loco por por este por por ross por ross a ver está loco por ross todo el tiempo hay comentarios de oyes tu novia es exquisita o sea way era para una mujer espectacular o sea físicamente que a la mayoría no yo nunca entiendo lo billy saint con ross nunca nunca entiendo por qué billy saint es le es tan importante estar con y está muy cabrón ese personaje yo no lo recordaba tan humano tan chido de repente el vato si es un hijo de la verga lo que quieras pero si la quería y si estaba echando y se están pasando de verga con él muy cabrón sale compra el corazón del océano se van a casar y pues la vía que tiene una fe a sus espaldas no pero pues es lo que es el melodrama estás viendo el punto de vista de una persona y aparte se van a estar con él para para quitarle el barro por eso no entiendo billy saint porque quiere con ross o sea no veo las cualidades que diga es que entiendo porque billy saint la forma que venían las mujeres en ese entonces era diferente sí sí era un estándar de belleza diferente entonces 1912 también no memes sí puede ser puede ser imagínate que es irina shaykh o sea yo yo es lo que pensaba sea bueno está en ese en 1912 es como irina shaykh no existían ese tipo de mujeres no existían ese tipo de mujeres en ese momento no existía esa mezcla de razas este pero bueno pero ni siquiera tiene que ver con el cuerpo con esta cuestión de que dicen que estaba gordita no es no es una cosa como pues rara o sea como antigua y también son los noventas tenía la pinche ceja que era una línea un maquillaje rarísimo ahora y tú te crees el 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 amor que hay entre rose y jack o dices pues le entra la convención me lo creo en la medida que me creo todo lo demás que me cuentan todas las historias del que existen en el mundo existe superman no me lo creo en la medida que me creo todo way yo me lo creo en la medida que existe un romay julieta de shakespeare que es lo mismo exactamente que es una pareja que se enamora no puede ser tan fácil no puede ser espectadores hasta en la medida que me creo que mi película favorita no que es bastardo sin gloria en la medida que me creo el luchanan al dorain y el luchanan este el villano de bastardo sin gloria que es un personaje completamente irreal pues en esa medida me creo ese amor y si a ver entonces está enamorado tú sabes que cuando cuando sólo seleccionas los highlights del amor la lejas la puerta en el océano cuando escoges lo más bonito del amor sin ver todo lo demás es que es eso es así de mágico tres días tres días pero es que es lo más interesante la película amor sobrevive leonardo y caprio y se hubieran conocido se hubiera hecho no tenemos nada en común pero que sea realista y la mayoría de las historias no se tratan que no se trata de que sean realistas en qué historia es realista ninguna pero está la búsqueda está esta búsqueda de realismo aquí de no hay no hay ninguna búsqueda no hay una búsqueda de estilo en todas las películas hay una búsqueda estética y de estilo y de qué parte de la realidad vas a contar si fuera realista es que en determinado momento cualquier cine hasta dice estos dos están enamorados y tú dices ya me lo creí si no porque todas todas las películas de amor serían buenas y nos conmoverían y hay películas en que dices ni de bueno pero tuviste esto está bien hecha no por eso pero es que yo yo siento que no hay yo yo no leo en donde se pudieron haber enamorado por ejemplo aquí hablamos de blue valentine y nunca lo vimos enamorado tiendes todo perfectamente pero entiendes su relación perfectamente acá es como que está lejos de ser vamos a hacernos vamos a jugar al cuento de hadas y creernos lo que nos están lo que nos están diciendo que se enamoraron perdida esa es la condición del cine no te están dando las reglas y chido tú no sabes eso mejor que nada pero a veces no me gusta decir algo mames ahí de verdad hay una relación chida pero nada más que te la vendan que te diga pero es que es la parte de la realidad que el autor decide contar o sea por ejemplo el ladrón de orquídeas aquí no te vayas tan lejos también es de mis películas favoritas tú crees que ese personaje que existen personajes tan disfuncionales no o sea no existe no existe ni charlie koffman es tan disfuncional no eso sí totalmente entonces o sea está está escogiendo hablar de su disfuncionalidad acá está escogiendo hablar de lo romántico maravilloso mágico increíble del amor ves más probable que existe un personaje tan romántico tan caballero tan celestial tan disfuncional sí 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 yo también estoy la parte de la realidad la que quiere hablar hoy desayunaron muy sabroso con mermelada o sea pero no se trata de ser realistas del perro se trata de hacer una decisión de estilo y hacerlo bien sí y entrarle a la convención a la convención pero hay momentos en que no 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 percibo por más que le busco lo que me están diciendo que está pasando pero es que a ver es que definamos como se desean que se aman que darían la vida uno por el otro que al fin dirían si tú no si tú saltas yo salto pero tienes que justo es eso o sea no es un amor verdadero es un amor que pasó en dos días o sea es un sabes que es que ubicas el término manic pixie girl no el término manic pixie girl fue un término acuñado a partir de películas de los noventas como noventas y dos miles como la de son estas chicas misteriosas que viene a cambiar la vida del güey y son chicas como que viven un chingo que les gusta la música que está muy muy cuadrado y la girl es como muy muy vivaz y le cambia la historia al güey y la chava es como muy este bidimensional o sea es manic pixie y el güey es es el que tiene el arco jack dosen es un manic pixie boy órale es un güey que viene a cambiar la vida de rose y si te fijas ahí el único personaje que tiene un arco es rose lo cual es súper válido porque eso es la historia que está haciendo contar este güey en la única persona que tiene un arco real es rose y fíjate esto es porque en todas las películas de cameron siempre los únicos que tienen un arco son las mujeres terminator 2 ahora cuando tiene un arco este por dios es un es un arco sumamente sencillo sale del yugo machista de michael hennigan le dice le dice sí yo sé yo sé que es una película de michael hennigan está lejos lejos años luz igual michael hennigan no podría ser la película natural que se avienta james cameron pero pero no por eso me voy a contentar con con una historia tan tan sencilla tan chavacana y con con un resultado si es sencillo y chavacana o sea no hay no hay mayor cosa es créete que están enamorados pero que te quieres divertir cree que están enamorados que tiene de malo para todos los días si está bien si no no está bien si la gente de repente quiere creérselo adelante yo en lo particular a mí es la parte de la película que menos me gusta porque me parece que nada más te están diciendo créetelo y se acabó como todos los libros del mundo del mundo a menos que sea un documental y aún los documentales están queriendo que tú ves breaking bad los primeros episodios y de repente dices cómo es posible que un profesor de química se haya convertido en un piche vendedor de droga y de repente es una serie pero a ver pero yo como espectador que debo decir ah bueno esta es una película entonces tiene que funcionar con ciertas reglas y le tengo que ayudar muchísimo al al guionista para que yo me crea lo que se supone estamos viendo está más comprimido en una serie tienes 12 horas 15 horas para desarrollar tu personaje su relación yo he visto películas donde digo a huevo estos güey está enamorados porque se me demostró que era capaz de que estos dos güey estuvieran enamorados pero desde tu punto de vista desde tus estándares está bien es que ya están tratando a james cameron como si fuera verban que bárbaro yo entiendo dices yo soy el primero que le entra que le entra todo eso es mamón yo lo veo como no lo veo como verba luego con master storyteller o sea cómo cuentas la tragedia del titanic desde un lugar humano o que contamos una historia de amor como construye esta historia de amor está perfectamente bien construida yo no lo creo así me parece que de este momento ya se enamoran muy rápido y de repente ya está enamorados allá va a traicionar al prometido ya le cambió ya le cambió la vida así es venir a cambiar la el destino de una de un personaje que tu personaje protagonista que desde el desde el principio la convención es que es bros quien cuenta la historia bros quien le va a cambiar su vida su perspectiva su todo quien va a venir a shakier su destino como dice este o sea creo que el tagline es crash with destiny o algo así sí que es que se aplica el titanic y se aplica la vida de tu protagonista llámame necio o llámame alguien que cree fervientemente en el amor pero para mí no hay no hay manera en que yo pueda decir así a huevo esos 12 se enamoraron o si a huevo en en unas horas crean un lazo como para decir si tú te avientas yo me viendo yo no lo veo son chavos de 17 años sí le entiendo como romay julieta sí sí le entiendo son chavos de 13 años yo no lo veo que tampoco yo me creo que dos güeyes de 13 años que también se conocen de dos o tres noches romay julieta mueran el uno por el otro pero estás estoy defendiendo muy julieta pero el punto ya está tirando la malpa de shakespeare y lo que yo defiendo no es la historia en sí sino que no necesariamente tienes que creer de una manera realista la historia que te están contando sino que hay que apreciar las decisiones que se toman y como la cosa como cuentan a partir de la decisión que se toma yo no voy buscando te lo juro no voy buscando realismo a mis películas porque si no no me mamaría duro de matar o no me mamaría batman etcétera 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 no voy buscando realismo pero pero estoy buscando realismo en esta no estoy buscando pero estoy buscando que en base a sus o con base a sus propias reglas me demuestran que de verdad esos tipos se pudieron haber amado locamente no lo veo sin simple y sencillamente no se acuerdan de call me call me ballon main es una película que no me gusta me da mucha hueva me dio mucha hueva pero si te crees el amor que pero el amor que esos güeyes dije a la verga es que no mames aquí si lo veo si vio ese pinche amor que digo y no por sacar la carta del género otra vez si es una carta porque la protagonista es mujer y un poco si le hablan las mujeres o sea un poco si son como como cosas que una niña pasa una chava que este no que estoy atrapada con mi familia y un güey viene y me cambia la vida y la perspectiva es igual tú no lo viviste no o sea pero no pues sí saber no eres una niña atrapada en la sociedad o sea no no sabemos tú no me delimitas no pero le habla igual a cierto cierto a cierto demográfico y no por eso es menor bueno yo no soy ese demográfico puedo expresar que a mí no me parece que esté chido los virus le hablaban a niñas de 14 años están locas por los virus no por eso es menos es menos importante el rory que es una niña de 14 o sea sí puede ser que que simplemente no te identificas con la historia o sea y yo no es que me identifique con rose way o sea soy soy de guadalajara jalisco o sea no o sea no soy una pero entiendo lo que apela sabes o sea esta cosa como de de el güey que llega y te ve por primera vez no o sea como que alguien que con quien puedes conectar por primera vez y creo que eso sí está bien planteado o sea hasta mi papá me acuerdo lo acabo de ver titanic hace tres meses con mi papá que estaba en la tele mi papá es así un cínico igual que tú termina la película y mi papá dice ay hizo todo lo que ella quería hacer gracias a ya que yo o sea como que de pronto puedes puede ser que a ciertas personas les llegue esa historia de alguien que llega a liberarte a mostrarte otra perspectiva de la vida a sacarte la mejor parte de ti qué es lo que pasa con rose y ya está extraño no porque generalmente pensamos a lo mejor porque leonardo dicaprio es la estrella más grande probablemente que es una película de 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 jack pero no en realidad es una película de de rose de rose y jack más el personaje ya que es como un artilugio para que es un man y pixie boy o sea es un es un artilugio para que rose tenga su arco también dices tú tú tienes derecho a entrarle ya 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 creerlo sí o no pero si no te la crees no o sea siento que de pronto todo el hate que generó es porque muchos hombres no entendieron porque es muy popular simplemente es una película y porque leonardo dicaprio aparecían las portadas de revistas para niñas entonces así va a puta esto esto apela a niñas de 14 años que hueva y pues no es algo mucho más y de hecho leonardo dicaprio o sea como que la gente empezó a decir oh este güey se ha ganado su reputación como no se lo ganó antes güey es una no mames o sea ya era un actor cabrón ya lo era y y como que parece que está pagando la pena de haber sido un ídolo adolescente o sea por eso está gordo ahorita ya en todas sus películas está sufriendo cabrón es una de las grandes actores de la historia eso es un genio igual que kate winslet o sea y para mí su mejor actuación es el lobo de wall street me parece es de mis películas favoritas me parece demoledor ajá no mames bueno pero que te gustó el tanica aparte de esta cuestión de según de la segunda película del desastre me gusta que es una película que se atrevió muchísimo que james cameron le apostó con mucho amor supo vender su proyecto y es de una espectacularidad que se disfruta así disfruta pero pero la verdad es que no tengo nada más o sea para mí justo que lo mencionas titanic es es tiene la misma búsqueda que una película marvel o sea solamente pasar el rato o sea yo no una lectura más profunda ni mucho tienes razón sí tienes razón y la misma película no pretende ser otra cosa pero al mismo tiempo siento que accidentalmente es un poquito más que eso accidentalmente porque la misma peli pues el drama histórico está súper bien documentado o sea el investigas o sea el hollywood hace muy bien los dramas históricos de entrada o sea es de lo que mejor hace que se tiene una industria que lo puede que lo puede solventar yo ayer no tenemos los de gas y las señoritas de aviñón y todo eso o sea como todo eso es real el 90% de las cosas son reales y de pronto también hay cosas que no te das cuenta si no está tan la mujer feminista que sale también en un personaje es un personaje real o sea la insubstable molina pero hay cosas que no son tan reales como por ejemplo el señor este muerto o algo así es que es un guardia no se suicidó ok pero si existió el señor murdo que fue un héroe salvó un chingo de gente este james cameron se tuvo que ir a disculpar con la familia del señor murdo porque puso que se había suicidado fue un recurso porque si se suicidaron muchos muchos guardias este que más o sea ponen a dos irlandeses no de tercera clase que se mueren hubo un grupo de inmigrantes irlandeses que todos se murieron de pronto hay cosas que sabes que ese güey sabe todo el tánico se puso a hacer investigación o sea y es un apasionado ahorita hay un documental que acaba de salir desde que hizo él sobre sobre el titán y a partir de esto el vato lleva como tres documentales de cosas que va bajo el agua desde el abismo le encantó titánica avatar como que si ya desarrollado un montón de tecnología a mí a mí james cameron sí creo que es un director el palomero por excelencia si no está buscando nada más y aún así a mí terminator 2 se me hace profundas aunque no pretende ser otra cosa terminator 2 y alien son películas son películas muy importantes pero siguen siendo productos palomeros está más cerca está más cerca del artesano que del artista no no está mal o sea pero justo puede ser o sea puede ser pero por ejemplo sí sí se rodea de artistas los actores son artistas o sea no te hubieran dado esa profundidad si sólo hubieran cumplido con su trabajo el cinematógrafo es un artista es lo que como que quería explicar hace rato que no lo expliqué bien no pero pronto las tomas que hace son son o sea no quiero mamar tanto pero son muy poéticas de pronto las tomas que hace el cinematógrafo yo creo que sí puede ser un artista porque también dirigir la este películas de acción es un arte o sea no sólo o sea güey o sea sí los diálogos de o sea a lo mejor no hay esta gran lectura pero bueno es quien a quien quien dirige acción tan cabrón como dices que no quiere no bueno el mismo que está fernando tiene secuencias de acción pero no hay hoyos que tiene christopher nolan en sus guiones que nadie perdonarán todas sus todas sus películas es lo mismo lo sí o sea john matt tiernan este este otro güey el que hace que trabaja mucho con mark walbert y que hizo la d el nunca viste esta película de mark walbert donde están ellos en un cerrito y que van bajando se llama el último hombre no lo de eso no mames ese güey estaba muy claro que era actor en un actor que se convirtió en director ahorita me voy a acordar de su nombre o sea sí sí hay varios a ver nada mal entiendan empecé diciendo que disfruté mucho titanic pero como puedo disfrutar una película marvel o sea exactamente es comida de mcdonald's y si de repente por absurdo que aparezca de repente digo vamos a echar una hamburguesa en en mcdonald's lo hago pero hasta ahí no comería diario en mcdonald's pero tampoco comería diario en un un restaurante michelin no claro vamos me vuelvo loco si diario veo películas de vermel y de gudy allen se vuelve uno loco e igual si de repente todo el tiempo hubieras comedias de wilferro y luego etcétera 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 pero marquemos distancia eso es eso es una película sumamente formulaica exacto no a ver no es que yo cuando dije lo formulaic que ustedes fueron los que se emputaron yo jamás yo jamás dije jamás mencionó que es mala es formulaica así como el 90 por ciento de las películas que existen o sea en cuanto a su propio género todas son formulaicas la mayoría no todas la mayoría hay unas que si tienen la libertad extraordinaria que es esa mira pero no es rarísimo o sea en cuanto a su género hay o sea todas las películas tienen fórmulas a ver si de todo el arte tiene tiene fórmulas pero no no se le evidencia tan fácilmente el truco o al mago no se le ve las costuras no se le ve las costuras se le ve por todos lados es a lo que voy en ningún momento eso es dramáticamente como le hicieron es así como de pues no sé ahorita que hablabas de nolan por ejemplo a mí me encantan este cuál es cómo se llama esta la de interestelar también es en el club que las sobritas y lloro pero también eso tienen los hoyos impresionantes y también tiene una fórmula no puedes descalificar a uno lo tuyo se vuelve mejor no a ver y y yo lo dije en algún momento aquí me parece que el el guión de de titanic es sumamente apretado macizo está apretado deja correr pero no tiene grandes diálogos tampoco es o sea una cosa es que esté muy bien porque o sea la prueba no hay unos diálogos que te acuerdas de al never let go pero bueno han pasado si lo que citas es han pasado 84 años como decides esa mamada o sea son decisiones que se tomaron de todo un de todo un espectro de posibilidades de sobre qué se va a tratar sobre qué van a decir escogir esas dos líneas te acuerdas perfecto entiendo que te gusta son son este y están súper bien usadas o sea tienen un callback tienen o sea ese vuelve el móvil de todo entiendo que te gusta mucho titanic pero pero no no intentes no no intentes justificar tu amor por titanic tratando de poner algo que no está que no existe allí está bien o sea a mí también me gusta mucho duro de matar y yo sé que es absurda de tatatata que es un divertimento no 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 es un diálogo no es un diálogo no es poético no es profundo es un gran diálogo o sea hacer un diálogo icónico no es nada fácil o sea no tienen que ser un pinche diálogo que y de mí sí es oh dios mío no pero eso es por repetición no 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 estoy Y está como... Yipi yica, y hay motherfuckers. Soy fan de Yipi yica, tengo una playera que dice Yipi yica, motherfuckers. Pero no, o sea, es igual de efectivo. No, ahí sí no estoy de acuerdo, ya me cambié el mando. No, a ver, es que no hay mando, o sea, a los tres nos gustó la película. A ver, que levanten la mano que les gustó Titanic. A todos nos gustó Titanic. Aquí mi única discusión es que Tato ya no la quiere vender como si fuera... Una obra maestra. Sí, una obra maestra, cine de primer nivel. No, no es cierto. Yo lo único que estoy diciendo es tres rayitas abajo. No estoy diciendo que es cine de primer nivel, que sí es. Que sí es cine de primer nivel. Sí, sí. Cine de primer nivel de película palomera, sí. Sí. O sea, sí, güey. Para mí no es arte. Bueno. Es artesanía. Ok. También Yipi yica es artesanía. Sí, también. Pero a lo que me refiero es que no es para ver abajo cosas que sean formulaicas. Yo también estoy de acuerdo. Ni, ni que, ni que, sí. O sea, ni que les puedas ver un poquito la fórmula. No es para ver abajo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo mismo estoy diciendo... No, o sea... No, tú estás viendo. Yo hablé... Yo dije que me gusta más la segunda parte y que la primera me parece que le tienes que creer mucho a lo que te están diciendo porque realmente no te lo hace... No te lo hace sentir. Eso es lo que yo... A mí. Pues sí, yo estoy hablando por mí. Yo no puedo hablar por los demás. Yo hablo por mí. Un chingo de gente sentimos con esa historia. ¿Eso nos hace idiotas? ¿No? ¿Quién dijo eso? Yo no dije eso. Yo lloro cuando veo Titanic por la historia de amor. Ok. Está bien. Está bien. A ver, te puedo decir que yo no... A cada quien le rompe lo que le compone. Entonces está bien hecha, güey. O sea, si tienes efecto en la persona... No, pero yo creo que el tío no está diciendo que está mal hecha, ¿no? O sea... Porque no es realista. Nada es realista. No, sí. A ver. Entiéndame. Vuelvo. Sí, yo incluso lloro con películas que me agarran en determinado momento y me destrozan. Sí. Hubo una vez que fui a ver una película que se llamaba... Con Bruce Willis que era como Lil Umi. Ah, la que es el niño que se encuentra a sí mismo. El niño que se encuentra a sí mismo. Me parece que es una película bastante malita. Ay, Dios divina. Pero cuando la estaba viendo... Te movió algo. Me movió tan cabrón, güey. Algo me metió... Que incluso me dio un ataque de ansiedad. Y le tuve que ir a mi mamá... Porque esas veces fui al cine con mi mamá y le dije... Me voy a salir. No soporto estar viendo esto. Y me dijo... ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Y me salí... Pero algo... Y yo no te puedo decir... Ay, pinche película. No, porque es una película malita. Simple y sencillamente... O sea, sí. Algo te checa, ¿no? Algo de repente... Sí. Pero esto no quiere decir que sea una maravillosa película. Lo es. Es una gran película. Titán es una gran película. No, no, no. La de Bruce Willis con su mini-mix. ¿Ah, sí te gusta? O sea, no la he vuelto a ver desde que la vi, pero ¿por qué no lo sería si te puede mover así? Porque... Es que eso... Quiero que tiene que ver más conmigo que con la película... Con la película en sí. ¿Y si fue lo mismo con un chingo de persona? Sí, ya. Eso es un... Ahí ya me lo cuestionaría más, pero hasta donde... Sé, no creo, ¿no? O sea, nadie habla de esa... De esa película. Pero, a ver, también hay que tener cuidado porque los productores de Hollywood e incluso poder hablar de mucha de la producción incluso nacional y todo, se fijan en la manera en que ciertos tópicos, ciertos temas reaccionan en el público a partir de lo que se está viviendo. Ah, y tan así que salieron un montón de copias de Titanic después de esto, Armageddon, este... Ajá. N-1000, que pues, no, ni de cerca, pero sí totalmente de acuerdo. Y ¿sabes de qué también habla Titanic? Que casi no hablan esas películas de los noventas. De clase, del clasismo. Sí. O sea, que ahorita está muy de moda, ahorita está muy de moda hablar de diferencia social y de clase. En ese momento nadie lo hacía y se habló. Sí, ya es así. Desde los setentas... Pero no que fuera un tema que fuera tan evidente. Te voy a decir rápidamente porque ya casi no sabemos qué es esto. Te voy a decir rápidamente lo que pasó y es algo que a mí me... me siembra mucho en cuestión de cine norteamericano. Los setentas fueron una gran época del cine estadounidense. Fue la contracultura. Fue la contracultura del cine estadounidense. En los sesentas Hollywood estaba yendo a quiebra. Tan es así que vieron que las películas de serie B estaban metiendo más dinero que las grandes producciones hollywoodesas. Todos dijeron, tráiganse a esos chavos a esos cineastas que están... que la gente sí está yendo a ver sus películas para que nos hagan películas aquí para los grandes estudios. Y déjanos hacer lo que quieran. Porque nosotros ya no tenemos ni puta idea de qué está pasando la tele, nos está partiendo la madre, la gente ya no está yendo, están yendo a los autocinemas, están buscando otra cosa que nosotros no tenemos idea qué es. Entonces, en ese momento Hollywood es entregado a los jóvenes y viene Coppola, Martin Scorsese, Hal Hushby, Will, el del exorcista, ¿cómo se llama? este... bueno, whatever. Y empiezan a hacer un cine demoledor. Ah, la mejor época del cine en la historia. El mejor. Por lo menos en estadounidense, sí. O sea, los 70 está lleno de un cine que te hablaba de clase, que te hablaba de existencialismo, que te hablaba de psicoanálisis. Te hablaba de todas las cosas que nadie hablaba. Te hablaba... O sea, eran... Algunos eran ensayos sociológicos de a su puta madre, o sea, me puedo acordar de Scarecrow, me puedo acordar de mil películas. Bueno. Dentro de esta banda de nuevos cineastas... New Hollywood, se le llamaban. El New Hollywood, había dos, que se llamaban Lucas y Spielberg. A ellos también dijeron, denles lana. Y el pedo fue que Spielberg con Tiburón y Lucas con las Guerras de las Galaxias empezaron... A hacer los blockbusters. A hacer los blockbusters y empezaron a ganar un chingo de dinero. Pero ahí te va. Tanto Tiburón como Star Wars sí eran películas artísticas chingonas en ese momento. Que estaban buscando cierta propuesta más allá de ser mainstream. Pero entonces, con eso, Hollywood entendió y dijo, ya sé qué es lo que quiere el público. El público quiere más Spielberg y más George Lucas. Llegan los MX. Y empezaron a mandar a la verga a los Coppolas, a los Scorseses, a los de Palma y a muchas otras personas que están haciendo un cine más interesante, más sociológico. Y empezaron a buscar cloncitos de Lucas y de Spielberg. Y entonces, ¿dónde viene James Cameron? Viene CMX, viene Ridley Scott y les empiezan a ahora sí dar dinero a ellos. Y todo ese cine que ha sido de los 70's se deja de hacer porque Hollywood dijo que son los que tienen el dinero. Dijo, ya no, chavos. Queremos vender figuras de arcana. Y incluso Woody Allen es de ese cine de búsqueda. Coppola en algún momento llamó traidores a Spielberg y a Lucas y les dijo, por su puta culpa dejamos de hacer este cine que buscábamos conseguir porque ustedes se fueron a sus pendejaitas de la fuerza y de cuánto cercano del tercer tipo y bla, bla, bla. Entonces, lo que empezaron a hacer estos cloncitos y los mismos Lucas y Spielberg es, para que no lo señalan de esa manera empezaron a meterle detallitos de búsqueda. Híjole, no, tampoco, tío. No mames. Spielberg ya lo tenía. O sea, no lo metió. O sea, es un gran cineasta. Sí, pero de repente hace el color púrpura. Es como de, déjenme estarme chingando, miren, yo también puedo hacer mi película. Y su amistad, hizo también. Y su amistad, etcétera, etcétera. Pero a mí lo de, o sea, ya yéndonos ahora hacia Titanic, a mí me parece que la idea de, vamos a meterle lo de las clases para que vean que no nada más hacemos puro pinche película palomera. Es que también es inevitable hablar de clases si hablas del Titanic, también. Pero no queramos leer esa cuestión de clases como si la estuviera trabajando Ken Loach. Como si fuera nueva, ¿no? Sí, o como si fuera nueva. O sea, es de repente tiene esos detallitos, siento que hasta para que los mismos directores piensen que sus películas no solamente son cuestiones palomeras, pero sí lo son. Lo mismo pasa con Amarte Duele y Amarte Duele, aquí estábamos discutiendo con el cojo y Alexa y me decían, no, pero es que Ulises es pobre y se ve y te busca el arte y todo. Y de repente digo, no mames, no se dejen comprar con tan poquito, eso no lo hace una película que de verdad está así. Son trampitas. Son trampitas. Son trampitas. Entonces, porque también, no porque en cualquier momento en una película salga una playa que el Che Guevara ya diga, no mames, es una pinche película que busca la revolución. No, yo creo que no se ha hablado de clase mejor en ningún momento histórico que ahorita. Uy, no sé. O sea, sí, con películas como Parasites, o sea, como... Estás hablando de películas coreanas. Bueno, sí. Sí, o sea, sí, sí, sí lo entiendo. Hasta Charles Chaplin hablaba de clase. Bueno, sí, sí. O sea, sí. Sí, o sea, no, 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 creo que ya le estás buscando cosas a Titanic que de verdad... No estoy hablando de Parasites. Que no las tiene. Pero, pero está bien, o sea, es una película sumamente divertida, o sea, a mí me encanta subirme a la montaña rusa, pero no voy a vivir ahí. Pero tampoco vas a vivir en la biblioteca todo el tiempo. Exactamente, o sea, voy y vengo, ¿no? O sea, ese es el pedo, voy y vengo. Este, pero a ver, no es, no, no quiero demigrar a Titanic, pero pareciera que hay algunas personas como con Amar te duele que de repente la ven como una cosa maravillosa. Pero no es, o sea, depende de lo que estés buscando que te hagas sentir una película. Hay películas que te hacen cuestionarte cosas que para mí son las mejores, hay películas que te hacen tener un punto de vista diferente sobre algo que también para mí son grandes películas, incluso las de Tarantino de pronto, son tan raras que te hacen tener un punto de vista diferente sobre muchas cosas y hay películas que son un homenaje y que son un homenaje a lo humano, a lo bello, a lo triste y pues que para mí el melodrama es eso, no te hace cuestionarte absolutamente nada, pero homenaje a, homenaje a la muerte, homenaje a la despedida, homenaje a, este, el amor y lo homenaje en un sentido de que lo exalta, ¿no? Entonces, para mí Titanic también es eso, un homenaje a las víctimas literal del Titanic y un homenaje a la pérdida, a la muerte y al amor. No te hace cuestionarte absolutamente nada, no te hace ver nada absolutamente diferente, pero el melodrama es eso, es como conectarte con esas cosas. Sí creo que es un gran homenaje a las víctimas del Titanic y a todo lo que pasó y a esta búsqueda errónea de la grandilocuencia y de lo aparatoso que puede resultarse el hombre, pero esa lectura se le ha dado muchísimas veces a la tragedia del Titanic. Ah, y se le puede dar a cualquiera. Sí, pero ojo, otra vez, no me estoy ensañando con tu película, este, yo, o sea, con tu película que es que te encanta tanto, créeme, yo la disfruté mucho y de verdad, las situaciones de acción son tan maravillosas, no solamente por su gran manejo de cámara, sino también por el guión, porque está diseñado de una manera en que estés totalmente emocionado, porque tú puedes ver coches volando, barcos ahogándose, pero si no está unido por un buen guión, de todas maneras te va a valer verga, es como el porno, tú puedes ver diez mil viejas abiertas de piernas, pero si no hay algo más atrás, pues a lo mejor no. Pensé que era el único que pensaba eso. En diez mil tiempos se me ha hecho el guión. No, sí, o sea, el porno también, cuando tenga un mejor guión, pues incluso va a ser más erótico, ¿sabes? Creo que en este aspecto, o sea, James Cameron logra una película de acción que mueve muchas cosas porque están muy bien involucrados otros elementos que están más cercanos a la manera en que lo cuento, o sea, la narrativa desde el guión, no con cámara, está perfectamente bien acoplado e incluso dije, se me hace genial, genial, y creo que es un tipo de cine que difícilmente se va a repetir porque ahorita ya no nos sorprende nada porque sabemos que está hecho con CGI. Con computador. Con computador. Pero repito, para nada se me hace una mala película titana, es más, yo estoy seguro que antes de morir la veré por lo menos otra vez porque me divierte porque aparece en la tele siempre. No se acostumbra a ver películas en la tele, pero, este, no sé, creo que es una película que sin duda le enseñaré a mis hijos así de, wey, ya veo a Titanic, les va a volar la cabeza, se van a divertir muchísimo y órale, ahí está, aunque a lo mejor en unos años mis hijos me dirían, ay, mi papá no se llama Titanic, piche viejo soso, pero tienen que partir de algo. Bueno, algo más que quieras agregar. No, yo la verdad, fue una discusión interesante, me cambié de bando, bando, salté y salté, pero. No, pero es que no son bandos, repito, los tres, estamos de acuerdo que es una buena película. Sí. Y a mí, James Cameron, como la traiga. Ok. Eso también puede ser, o sea, si lo metes en una película puede ser que sea más grande que Andy Kinnock. O sea, si es un personaje diciendo, James Cameron, como la traiga, a lo mejor también puedes, puedes vender muchos, muchas playeras. ¿Tatita? No, nada que agregar. ¿No? ¿Nada? No, nada que agregar. No, ya fue suficiente. Me está, me está haciendo sentir mal ese de, me gusta mucho este día. No, yo sé, no, yo sé que te gusta y aprecio mucho todo lo que dijiste de ella. Te lo juro. Bueno. No, te lo juro. O sea, yo creo que lo único que diferimos es como, como en el valor de las películas formulaicas. ¿No? Ok. Bueno, para la siguiente, para la siguiente semana, chavos, una película que me emociona y un director que estúpidamente no hemos tratado aquí, para la siguiente semana vamos a hablar de Boogie Nights. Ay, güey. Nos vemos, nos vemos la siguiente, la siguiente semana. O sea, Chema ya quiere venir. Ah, no mames. Me está apuntando Boogie Nights la siguiente semana. Nos vemos el siguiente sábado. Este, cuídese mucho y aquí en Escupir el Tiempo, este, pues, siempre nos la pasamos a favor. Woooo. ¡Gracias!